Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Muy buenos días mis queridos amigos. Una breve reflexión acerca del evangelio que nos corresponde para el día 4 de marzo de 2022, viernes después de ceniza. Vamos a analizar porque hay dos opciones, la de Mateo 9, 14 al 15. El primer evangelio que se nos propone es el de Mateo. El tema que se trata es el del ayuno, una revaloración del ayuno como se conoce en el ambiente judío de aquel entonces. Era una práctica exigente, es una práctica que dice aquí, que los discípulos de Juan hacían y los fariseos hacían y que Jesús revalúa. Hay una exigencia en el corporal para el ayuno, una exigencia que puede ser prolongada y que nada más se imprime más de la persona. De modo que se puede asociar con un esfuerzo, con un sufrimiento, con un dolor. Jesús lo asocia con su persona. El estar lejos de él ya es un sufrimiento, ya es un gran esfuerzo el suspender la vida así, imprime un gran dolor. En cambio, el sentirse cerca de él, sentirnos cercanos a él es fuente de una gran alegría. Entonces, es la revaloración nueva que hace del ayuno nuestro Señor Jesucristo. Ayuno tendremos, porque no siempre lo tendremos con nosotros, pero también pensemos esto en forma positiva, con lógica positiva. El buscar a Jesús, el estar cerca de Jesús, el encuentro con Jesús es fuente de gran felicidad. Muchas gracias.